¿Dudas al momento de instalar nuestros zócalos? ¡Santa Lucía lo ayuda! Nuestras líneas de productos son fabricadas en poliestireno reciclado. Eso hace que no tengan humedad y son inmunes a termitas y otras plagas. Además de eso no se pudren, son impermeables y ya vienen totalmente acabadas. No precisan pintarse, o sea, ya están listas para su colocación. La instalación es sencilla y se debe hacer con silicona y el uso de cinta doble faz de Santa Lucía. Mire lo fácil que es instalar nuestro zócalo en su pared seca. Necesitará cinta de doble faz de Santa Lucía, silicona Santa Lucía, pegamento de contacto tipo la gotita, masa premium y las barras de zócalos de Santa Lucía. También tener en la mano lápiz, martillo de goma, cinta o medidor, ingletadora eléctrica con sierra de 12 pulgadas, la superficie debe estar limpia y con terminación final, que puede ser pintura, papel pintado o lo que usted prefiera. El zócalo es el último paso. En el reverso de la barra debe aplicar una pieza de 1.5 a 3 centímetros de cinta de doble faz de Santa Lucía cada 40 centímetros. A continuación, hacer dos líneas continuas de silicona Santa Lucía entre ellas. Ahora es el momento de aplicar el zócalo. Coloque la barra en la posición de montaje y presione con las manos. Si es necesario, utilice un martillo de goma. Un consejo, siempre coloque un tarugo T en las terminaciones de las barras. Esto sirve como una guía y asegura la alineación entre ellas. Utilice la cola de contacto de los extremos de las barras. Las barras de Santa Lucía tienen 2 metros con 40 centímetros, así que si usted necesita cortar la parte inferior, haga un corte rápido y preciso. El corte lento solo funciona para instalar la placa base de madera. En la instalación de la placa base Santa Lucía es lo opuesto. Un corte rápido evita la acumulación de rebabas en el acabado, lo que permite un acabado perfecto. Todas las piezas deben ser cortadas a 45 grados, lo que asegura un mejor ajuste y acabado. Esto sirve también para las terminaciones de esquina de pared. Para el acabado superior necesitará la punta de una de las barras. Hacer el corte a 45 grados. La distancia del corte debe ser la misma que el espesor de la barra. Utilice el adhesivo de contacto para unir las dos partes. Para dar un mejor acabado en las articulaciones y evitar grietas, se recomienda el uso de socalines y rosetas de Santa Lucía. Basta con echar todo el polvo en la región con un paño seco, aplicar una generosa capa de silicona Santa Lucía y presionar la pieza contra la pared, siguiendo la alineación del suelo. ¡Listo! El zócalo se ha instalado y está listo para la terminación con masa premium. Recomendamos el uso de Santa Lucía masa de primera calidad para dar el acabado entre las paredes y las articulaciones del producto. La colocación del zócalo Santa Lucía ya ha terminado. Todavía acepta varios tipos de tinta si el cliente quiere pintar el producto. La pintura debe hacerse después de la instalación completa. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, visite la web de Santa Lucía o contáctenos mediante nuestro teléfono.